Talentoso, ruido más buscado, evidente, es un punto ciego, es un delito, no es de este mundo, nunca jamás escuché de alguien como él. Hay enemigos diciendo que eso es verdad, pero sabes, falso es falso, es por lo admitirán, quiero saber, si hago algo de aquí, yo me comeré. Banclo es, Banclo, yeah, 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 yeah. Ring, bang, bang, ring, bang, 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 ring, bang, 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 bang. Hasta demostrar lo que puedo hacer, todos mis enemigos huyeron de mí, eso es algo que me pone happy, claramente no hay superiores aquí, pero yo me esfuerzo y cambio así. Ring, 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 no necesito la tensión, que absurdo soy alguien frío como el hielo. Hielo, sé muy bien que no es algo fácil, ahora sí sé que siento muy muy feliz, me enoja pero la gente se sorprendió, bendito sean mis hermanos aquí, yo estoy para arreglar, romper, así que déjenlo todo en mí, cada ecuación y texto de aquí, un infierno es para mí. ¿Oye bien? Espejito, espejito, dime quién es mejor, el mejor soy yo, hasta donde llegaré crudo esta vez. A la cima yo siempre iré. Cantemos bring, bang, bang, bring, bang, bang, bring, bang, 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 burn. Solo cante bring, bang, bang, bring, bang, bang, burn. Solo cante bring, bang, bang, bring, bang, bang, burn. A la cima yo siempre iré. Hey, hey, solo por ser alguien bastante bueno y flex Hey, hey, no vale nada decirme nunca qué hacer No pruebes Hey, hey, solo por ser alguien bastante bueno y flex Hey, hey, no vale nada decirme nunca qué hacer No pruebes